hola a todos una vez más bienvenidos al canal de filósofos 777 les traigo una noticia al mismo tiempo rectificar otra cuando hablamos acerca del carnet que iba a emitir freddy bernal para las personas que van a cruzar el puente o ya hay una aclaratoria al respecto dicho carnet al parecer es sólo para los colombianos que quieran ingresar a venezuela no se aplica para los venezolanos que quieren salir de la frontera hasta el momento es lo que refleja y es lo que dijo el día de hoy juan guaidó cuando dijo que el gobierno de maduro no podrá emitir carnet migratorios a colombianos el jefe del parlamento venezolano juan guaidó a quien más de 50 países reconocen como presidente interino aseguró hoy martes que el gobierno de nicolás maduro no está en capacidad de emitir carnet inmigratorios a los ciudadanos colombianos que deseen ingresar al país una medida que fue anunciada el pasado lunes 10 de junio esto es un trámite burocrático que sabemos que el régimen no está en capacidad de cumplir no pueden ni siquiera emitir pasaporte a los venezolanos dijo guaidó a periodistas antes de presidir en la sesión del legislativo el opositor señaló como razones para el que prevé será el fracaso de las medidas de retraso de la burocracia exacerbada y la destrucción del aparato de administración pública de venezuela cómo van a poder entonces emitir un carnet fronterizo sabemos que han fracasado en todos los mecanismos que ellos han implementado como llevaron el fracaso a venezuela el lunes pasado el gobierno de maduro anunció que a partir del próximo lunes 17 de junio deben solicitar un carnet de control migratorio fronterizo para los colombianos que deseen ingresar a venezuela como parte de un operativo de regularización del paso entre ambos países este proceso se regirá por un carnet de control migratorio fronterizo para todos los ciudadanos colombianos que ingresen a la república bolivariana de venezuela digo en twitter el chavista freddy bernal denominado el protector del táchira un cargo paralelo al opositor a la goberna gobernadora del estado lady gómez explicó que esto será a través de forma virtual que deben hacerlo ingresando a la página triple w carnet fronterizo punto saime punto gov punto ve con todo tras varias revisiones se constató durante que durante la mañana de este martes el servicio todavía se encuentra fuera del servicio el pasado viernes el gobernante nicolás maduro ordenó la reapertura de los pasos fronterizos en colombia con con colombia en el estado táchira que limitan con el departamento norte de santander la medida entró en vigencia un día después y tras más de tres meses de cierre que también instituyó maduro para impedir el ingreso de la ayuda humanitaria que la oposición esperaba introducir desde colombia el pasado mes de febrero pese a esto el flujo migratorio entre colombia y venezuela se mantuvo a través de pasos irregulares algunos ubicados muy cerca de los puestos controlados por las autoridades y fuerzas de seguridad de ambos países venezuela asegura que acoge en su territorio a más de cinco millones de colombianos que dice que huyeron de la guerra y de las malas condiciones para los pobres en ese país algo desmentido por investigaciones periodísticas entre tanto naciones unidas cifró el viernes en cuatro millones el total de migrantes venezolanos que han abandonado a venezuela desde el 2016 huyendo de la verdadera crisis económica entonces como lo dice nuestro presidente juan guaidó señores esto imposible sabiendo la ineptitud que tiene el régimen madurista para hacer algo ahí está para la muestra un botón lo que él acaba de citar cuántas personas están esperando todavía pasaportes eso es un chanchullo más y eso no 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 se va a dar sabiéndolo como como se mueve este régimen de inepto no se va a dar y volverán a echarle la culpa a duque a macri al reje al imperio a todos de que le van a hackear la cuenta de que no van a funcionar de que se le va a caer el sistema de que no hay electricidad de que la plataforma va a estar todo el tiempo sin energía en fin amanecerá y veremos hasta ahí les dejo la información le hablo como siempre su hermano y amigo filósofo 777 si aún no te suscrito al canal suscríbete regálame un like y mil bendiciones